¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a la última carrera de Go-Kart, que no va a ser con Go-Karts, güey. O sea, ¿cómo que la última carrera de Go-Kart, la que define el campeonato, no va a ser con Go-Karts? No sabemos qué es lo que es, pero es una carrera como de punto a punto. En el mapa estaba bastante raro, solo es una recta. En fin, tuvimos que agarrar los Mini Coopers para darle... ¿Sí alcanzaste, Perico? Sí, sí, sí. Bien, a huevo, a huevo. Esos güeyes están personalizados. Sí, no, yo no traigo personalizado, güey. Ah, esos güeyes, ¿no? Vamos, vamos, venga, venga. Otro güeyes está acelerando. Vámonos, 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 vámonos. ¡Para allá, pero para allá! ¡Sí, quítate! ¡Es para allá, maestro, esos güeyes! ¡Es para acá! Venga, buena, buena, Kraken, buena, Kraken. No, mi chica era fea. ¡Ay, ese güey, esos trampas, no nada más! ¡Esos trampas, esos trampas! ¡No! ¡Pinche Kraken! ¡Pinche Kraken se saltó las llantas, cabrón! ¡No! ¡Pinche Kraken! ¡No, no, no, no! ¡A la merda! ¡Mira ese güey, el Kraken! ¡Sí, estás asqueroso, hermano! ¡Qué grande! Bueno, gente, nos pusimos los minicoopers porque era como lo más parecido a un go-kart, entonces... ¡Ya va a acabar la carrera, vato! ¡Ya va a acabar la carrera! ¡Qué grande la carrera, pico! ¡Ya va a acabar! ¡Qué grande la carrera, primo! ¡Y ahí hicieron un choque increíble, güey! ¡Ay, si así le era tu mini! ¡Hey, Brian, cómo apareciste aquí! ¡Qué bueno, tu facharito! ¡Y el panic hizo 30! ¡Y! ¡Campeón, maestro! ¡Claramente, güey! ¡Claramente! ¡No, güey, me va a ganar el Misifus, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Regresen, sí, no es por aquí, no es por aquí! ¡Regresen, sí, güey! ¡Qué buen fin de temporada, eh! ¡No, güey! ¡No pude espectearlos, cabrón! ¿Ya pasaron la meta? ¡Oh! ¡No, no pude espectearlos! ¿Quién ganó, perico? ¡Misifus! ¡Misifus! ¡Está echando agua! ¡Ah, no! ¿Limoncitos, dónde viene? ¿Iba a maner? No, pero... Sí, ese güey ganó, pero... ¡Pero no de ello! ¡No, carnal! ¡No de ello! ¡No, güey! ¡Limoncitos en el Supra, eh! ¡Perdón por mí, en verdad! ¡Pues es que nadie me tocó a tu nombre! ¡Yo vi la prototación! ¡Puérdalo y se puede! ¡Sí, miren, chale! ¡Echale, chale! ¡Está buena esa carrera de dos minutos, ¿no, Tormentita? Bueno, era para coronar al campeón, güey. Era para ver las posiciones. ¡Mira el moreno, güey! ¡Qué grande lag de ese güey! ¡Mira el lag de ese güey! ¡Mira ese güey! ¡Ya terminé, güey! ¡No mames! ¡Se viene la premiación, tíos! ¡No me estás riendo, estoy! ¡Pánica ha ganado! ¡Bien feo el mono de ese güey! ¡Qué bueno! ¡Ay, por qué agarro de la cara, güey! ¡Píjale más! ¡Píjale más! ¡Échale, continúe! ¡Échale, continúe! ¡A ver quién va a ganar, güey! ¡Quiero ver si va a ganar Missifus o Perico! ¡Empatan, güey! ¡Nada, güey! ¡Echale, Missifus, güey! ¡Échale! ¿Pero no terminaste atrás de él? ¡Sí! ¿Acabaste en cuarto? ¡Ahí está! ¿Tú le sacabas dos puntos a ese güey nada más? ¡Van a empatar, creo! ¡Órale, moreno! ¡No quiero, moreno! ¡Nada! Creo que empatan esos güeyes! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Uy, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Te ganó, cabrón! ¡Te ganó el Perico! ¡Ahí está el podio, güey! ¡Sí, güey! El podio de los ganadores, claramente, muy fácil. ¡Buenada, buenada! ¡Buenada, buenada! ¡Easy, pisi esto, eh! ¡Esa es! ¡Gracias, gracias! ¡Denme mi champú, bato! ¡Mira nomás! ¡A tus órdenes, maestro! Y con mi máscara del coronavirus, ¿no? Claramente, claramente. ¿Para qué no me des? Estuvo, estuvieron buenas. Lástima que esta última carrera, gente, pues no fue lo que esperábamos todos de los go-karts, pero estuvieron buenas. Estuvieron buenas. Hay que agradecer a Perico que hizo este torneo rápidamente, ¿no? Todas las carreras fueron por el Perico. El torneo patrocinado, gran premio de Perico, ahí estuvo, ¿no? Primer ganador, su Miguelito. En fin. Gente, si les gustó el video y la serie de todo este torneo que hicimos para este canal secundario, recuerden dejar su like. Suscríbanse al canal para que no se pierdan todas las carreras, gameplay. Ya no he subido mucho gameplay de simulador, pero saben que todo lo de simulación y eso lo subí aquí a Talent Gameplays. Pero, como les gustó malas carreras y todo eso, creo que vamos a estar cambiando un rato. Entonces, suscríbanse si no se quieren perder carreras, cosas random por ahí que suba. Todos los secundarios de este canal, honestamente, van a andar acá. Y ya saben que mi canal principal es el de X-Talent, vean los dos videos anteriores y todo el torneo por si no lo vieron y nada más llegaron a ver este final de esta carrera. Y nos veremos en el siguiente.